Manitos, ¿cómo están? Saluden. Feliz Día del Padre. ¿Qué tienes atrás? Nada. ¿Qué tienes atrás? Quiero ver. ¿Qué tienes atrás, manito? Este, su rabo. Manitos, vamos a hacer la pintura de los rines. Ahorita les voy a explicar. Obvio, ya terminamos unos, pero queremos documentarlos. Y enseñarles cómo se ven. Entonces, vamos a trabajarlos. Vamos a preparar. Y de plano vamos a preparar las carcasas. Que ya habíamos hecho un video. Que estamos, este... Se utilizó aquí pintura del Mazda del 47V. Que es un Mazda tornasol en tricapa. Pero, pues ya este color ya aburrió. Y yo creo que el cofre lo vamos a pintar de otro color. Pero miren qué bonitos se ven. Pues vamos a bajar los rines. Y ahorita mismo nos empezamos a trabajar. Ahorita lo que voy a hacer es... Lijar con... ¡Señora Aguilera! ¡Señora Aguilera! ¡Señora de taxi! ¡Señora de taxi! Lijar con 600. Miren cómo batalla porque no tengo equipo. Lijar con 600. Y lograr el mate. Y vamos a dar un efecto para encender el color del carro. Se va a ver increíble. Espérenme un tantito. Subtitulado por Javier Gracias. 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 Los micas quedaron increíbles, pero hubiera estado mejor fondear porque, este, por ahí trae las marcas de la pintura anterior. Ahí se marcan, a ver si las puedo acercar. ¿Ya vieron? Ahí se, ligeramente se, se marcan. Chau. 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 Oh, oh, oh Sí, a ver, regulación, abanico ¿Le moviste ahorita nada? No, yo como la otra ¿Qué puse yo? Abanico abierto a tope 2.7 vueltas Porque vamos a tirar altos sólidos Y Sí Oh, oh, oh All kinds of crazy You heard what I said I blame you lover I'm out of my head Some days my feelings be frozen I'm brave and I'm broken My soul is wide open Yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional mess You got me, babe I'm yours to have Don't hurt me My heart's in your hands You got me, babe I'm yours to have Don't hurt me You got me, babe I'm yours to have Don't hurt me My heart's in your hands You got me, babe I'm yours to have Don't hurt me, babe Yes, yes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!